Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos en la séptima guerra de la temporada 30 y Kenobi nos enfrentamos a Black, Black Mambas, ok? Y bueno, nos tocó en esta ocasión el camino 2, nos tocó traer a esta bellísima Quake, creo que solamente una pelea con ella tenemos, teníamos que bajarnos a esta cucaracha, ok? Ok, en este camino Quake es muy buena, sobre todo en este primer nodo, si no te ponen un luchador que se beneficie de nodo global y pues bueno, a la cucaracha se le puede quakear sin problema alguno, eso hicimos, nada más nos llevó poquito más de un minuto, de hecho me potencié muy ligero en esta guerra, porque desde el principio, chavos, se iba perdiendo, luego luego creo que en 5 nodos dimos la primera baja, Un grandísimo error, una fantasma contra una Domino, ni modo, a veces Domino puede ser un poco problemática y bueno, ahora nos tocaba bajarnos a este Doctor Doom, ok? Aquí me pusieron la prelucha de Mister Fantástico, la de Petrificar, para que los especiales de Doctor Doom no sean imbloqueables, en el especial 1 sobre todo Y bueno, nada más estaba yo pendiente de que ninguno de mis contadores llegara a 0, para que así él no consiguiera furias y pues no incrementara su daño, no? Y bueno, aquí de hecho ni siquiera decidí eludir ningún golpe de su especial 1, para que así yo fuera consiguiendo más cargas de temperatura Y pues así fue, la verdad, fue muy fácil, no tuve problema alguno, como ustedes vieron, no tenía yo las maestreras suicidas activas Y listo, perdimos 16% de vida nada más bloqueando unos cuantos golpes y unos especiales Y lo bajamos a la primera Y bueno, ahora sí, nos tocaba bajarnos a este Profesor X, chavos, con Antorcha Humana también Active potenciador creo que de invulnerabilidad por si las moscas Y también, les digo, ligeramente potenciado No quería yo sobre todo gastar mis runas, porque pues ustedes saben que teníamos ya a la vuelta de la esquina el Cyber Weekend Y pues sabíamos que íbamos a gastar bastantes runas, no? Y no quería quedarme sin runas para poder comprar esas ofertas Y bueno, aquí la estrategia es un poco diferente, chavos Tratar de que siempre mi combo número 10 vaya a utilizarlo yo cuando el Profesor X tenga la carga de altitud activa Y pues así no recibir nada de daño cuando bloquea ataques Y la verdad fue muy sencilla la pelea Active aquí sí mi prelucha, mi Llama Nova Y sin problemas algunos nos bajamos a ese Profesor X Ahora nos tocaba, ah sí, nos tocaba otra pelea con Quake, chavos Pensé que nada más era una, pero no Teníamos esta pelea contra la Kitty Pryde Active la mitad de las suicidas, chavos Nada más active la maestría de hemorragia No active la de envenenamiento Y no por esta pelea, sino porque Me tocaba el Jefe Y con el Jefe no quería poner full suicidas al Ghost Rider Cósmico Porque sí, si se preguntan por qué lo llevé No lo llevé de adorno, sí lo utilizamos Aunque No fueron muy buenas peleas las que hice con Ghost Rider Cósmico, sobre todo en la siguiente Que van a ver, y en la del Jefe Que yo digo Bueno, no morí porque pues El Ghost Rider Cósmico es un tanque Y el Null de Jefe no es tan Tan buen Jefe que digamos, pero ahí lo van a ver Ya llegaremos hasta ese punto Por lo pronto ya tenemos liquidada a esta Kitty Pryde También Quake es una muy buena opción Para este nodo Para este segundo nodo no Porque el desorientar Te puede causar problemas Así que decidí ir con Ghost Rider Cósmico Y Active potenciador de una barra de poder Active también potenciador de 200% Cósmico junto con el del daño Porque me tocaba el Jefe Y bueno, aquí Me alcanzó a dar el gancho del Kork Y bueno, ya tenía mis dos Barras de poder Y le utilicé su especial Cuando todavía tenía cargas de roca Entonces no le hice mucho daño Con ese especial 2 Pero aún así conseguí bastante poder Ya teníamos de vuelta nuestro especial 2 No quería eludir Activar la maestría de destreza Porque si no Iba yo a A reducir el daño De Cosmico Raider Pero justamente cuando le tiré El segundo especial 2 Pues me terminó Él terminó consiguiendo Sus cargas de roca Y bueno, cuando conseguí Nuevamente el especial 2 Obviamente también Todavía tenía sus cargas de roca Por lo cual No le hice tanto daño En el especial Hasta este último especial Que justamente Ya no tenía ninguna Protección el Kork Y lo terminamos bajando Perdimos algo de vida Bloqueando algunos golpes Comiéndonos el daño De las espinas Pero sin problema alguno Curamos Y ahora sí Vámonos Aprovechando que todavía tenía El potenciador De una barra de poder activo Pues me tocaba bajarme A este Null de jefe Bueno, ya había visto Un video de un compañero Que se lo había bajado Con Ghost Rider Cosmico Entonces ya sabía Más o menos cómo darle Y ese primer Heavy Attack Que me hizo el Null Lo eludí muy bien Pero chavos Ahorita van a ver Los siguientes Creo que me puse nervioso Y ahorita van a ver Vean Me hace gancho Lo voy a atacar Y justamente todavía Estaba la animación Y yo así de que Diablos Me terminó golpeando Quería cargar mi especial 3 Pero dije No, vamos a hacer Otro especial 2 Pero justamente Se me acabaron Tanto la crueldad Como la precisión Y mi daño No fue muy bueno Y bueno Me volví a comer Otra vez el gancho Se me olvidó Siempre, siempre Que no debo de Atacar al Null Siempre que hace Su primer gancho O sea, su gancho El primer golpe No puedes ir a atacar Lo tienes que esperar A fuerza Porque su animación Es muy larga Y su gancho Es muy largo también Y te termina alcanzando Entonces conseguí Mi especial 3 Para reiniciar Las maldiciones Con Ghost Rider Cósmico Y pues también Incrementar un poco Mi daño Y bueno Ya lo tenemos A pesar de que Estoy peleando De la patada Porque no fue Muy buena pelea La verdad El haberme comido Bastantes ganchos Con Ghost Rider Cósmico Esta pelea Debió haber terminado Hace un minuto Como mínimo De hecho Mi compañero Creo que se lo bajó Como en 50 55 segundos Y vean Yo ya voy Para los 2 minutos Entonces la verdad No fue muy buena pelea Pero afortunadamente Pues incluso Con las desventajas Que me está Aplicando Estoy consiguiendo Pues curarme Un poco Y también estoy Consiguiendo poder A pesar de que Creo que El Null Tiene unas Desventajas Que te van reduciendo El acopio De poder Que tú vas consiguiendo Pero pues bueno Dos especiales Dos más Que utilicé Con Ghost Rider Cósmico Fueron suficientes Para bajarlo Les digo El daño De este luchador Es brutal Y ahora Que ya lo duplicamos Porque en un rato más O probablemente mañana Se suba el video De la apertura De Cyber Weekend Un pequeño spoil Pero si Como ustedes pueden ver Chavos Terminamos perdiendo La guerra Porque De hecho Creo que ya Nos faltaban Creo que 5 6 nodos Nada más Y Justo antes De que yo Hiciera mis peleas Un compañero En mi grupo Le tocaba bajarse Un Nova Con Arcángel Que no es la mejor opción Pero Lo hace Sin problema Alguno Sobre todo Porque tenía La prelucha De Magneto Blanco En fin Era súper sencilla La pelea Y se terminó Muriendo Y lo peor Que no era Su primera baja Ya había dado Una baja Al inicio De la guerra Contra un Profesor X En el nodo 22 Ya sé Yo me bajé También a un Profesor X Pero La estrategia De los Mambas Creo fue Reducir Dos De diversidad En ellos Porque Pues sabían Que no iban a poder Ganar Por el tiempo Porque saben Que nosotros Hacemos mucho Menos tiempo Que ellos Entonces Optaron por Duplicar A Dos luchadores Creo que fue Profesor X Y Iron Man Infinity War Si no mal Recuerdo Entonces Pues Ya saben Obviamente Algunos de ellos Ven mis videos Saben que Nuestros puntos Débil En esta temporada Sobre todo Es el grupo 1 Es donde hemos Muerto más Y pues este día No fue la excepción Chavos Aunque También el grupo 2 De nuestro De nuestra alianza Pues murió dos veces Pero Las dos únicas bajas Que vimos en el grupo 1 Chavos Fueron de la misma persona Y lo peor Es que era Un Miembro nuevo O sea Se unió hace dos guerras Esta guerra Y la anterior Creo O llevaba dos o tres Pero Era relativamente nuevo Chavos Una lástima Creo que Lo terminaron expulsando El Joao Es el encargado Del grupo 1 Entonces Lo terminó expulsando Porque pues No manches Eres nuevo Y terminas Muriendo En esta guerra Donde era crítico No perder Y pues la terminamos Perdiendo Y digo crítico Chavos Porque Les digo de una vez GT40 También perdió Empataron creo que Contra XK9 Bueno Iban a empate De cuando Vi la puntuación De ellos Y ya no había manera De que pudieran Ganar la XK9 Entonces Esta era nuestra Oportunidad Chavos Para poder Al menos Ir subiendo Poco a poco Al podio Pero Desgraciadamente Con esta derrota Que nos llevamos Con la alianza De Black Pues Vamos a caer Un poquito más Todavía se puede Conseguir el top 3 Pero El primer lugar Chavos Lo veo muy difícil Lo veo Muy difícil Creo que es de las temporadas Que yo digo que Probablemente no lo consigamos Y Vamos a hacer Todo lo posible Chavos Ya lo saben Así que pues Ni modo Felicidades a La alianza De Mr. Black Lo hicieron mejor En esta ocasión Tuvieron Menos errores Ellos cometieron Solamente 3 bajas Nosotros 4 Y pues Ni modo chavos No se pudo ganar Es la tercera derrota De esta temporada Esperemos la verdad Ya no perder más Porque De ser así Ya estamos yendo Casi como For Rocky Amigos Van 7 guerras Y ya perdimos 3 Estamos casi al 50% De guerras perdidas Chavos No lo puedo creer Yo todavía La verdad Yo sé que Muchos de ustedes No lo van a creer tampoco Pero Ni modo Así es como está La cosa ahorita Y pues Esperemos Esperemos Y Las 5 guerras Que hacían falta Ser todas victorias Y pues Posicionarnos En la mejor posición Que podamos Esperemos Si se pueda Y bueno chavos Si les gustó este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye Bye